... Mi video dice que en la vida el hijo. Al menos en mi casa yo tengo que tomar fotos y documentar que estoy aquí. Porque es un hombre. Porque sale el presidente, porque ahorita va a salir el presidente y va a recorrer todas las calles. Porque si no, a mí. Yo se lo voy a decir. Desde que ayer nos informaron. Sí, pero yo le estoy diciendo que pregunten. Porque ahorita de presidencia me están diciendo que ya podemos subir. ¿Por qué están hablando? ¿No están hablando de las cosas allá? Pregúntale a las autoridades. Pregúntale a las autoridades. Ya nos pasaron. No estamos en la derecha. No estamos en la derecha. No estamos en la derecha. No, 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 no. No estamos en la derecha. Sí, sí. Están pasando. Déjalo, déjalo. Sí, están pasando. Lastimosamente por unos pagamos dos. ¿Dejan pasar ya no? Hace ratito. ¿Quién se autorizó? Buenas. ¿Quién no puede pasar medio? Dice que ya autorizó. Sí, no, que sí. ¿Carlos? Ya desde allá nos vienen diciendo de que sí podemos ingresar. Pues ustedes conocerán quién es Carlos, pero desde allá nos dijeron que Carlos ya había autorizado. No. Yo estoy autorizando, estoy autorizando a medios de comunicación. No, disculpe. No sé que tenga la bondad de regresar. No, es aquí prohibido. No, señor, ¿a qué? Ya no sabía. No, no, pero allá. Es que miren pues, media hora está parado allá. No, disculpe, no se puede. Disculpe, pero no se puede. Se puede regresar. Por eso, miren, coordínense ustedes porque yo esperé media hora allá abajo. no fui abusivo en ingresar es que mire señor yo le estoy diciendo coordínense en ustedes ya es que está cerrado también no se puede ustedes saben que allá abajo nos queron avisar por eso queremos averigüen yo no me muevo a la casa que ustedes averigüen yo no nací yo no nací si a mi me insultan yo no nací yo no nací yo no estoy diciendo usted yo no estoy diciendo usted sacame porque no me necesito sacar veníte si cuando quiera me puede sacar por favor por favor de acá por acá de aquí de aquí de aquí por favor sí para aquí para aquí el barrio armen la señalera de los que se ponen frente a las cámaras de los diferentes de comunicación Lamentablemente, esto es lo que queremos observar y podemos aconferir. Para un espacio, para un espacio, pero que nos entiendan con todo. Ahí ustedes pueden... ¡Hey, señores! ¡Den un espacio, pero un rato! Es que no nos permiten hacer imágenes de sus seguidos. Necesitamos espacio para atrás, por favor. Por favor, un poquito a los lados, disculpen. Solo que ya se habían ubicado. Solo que nos entiendan, señores medios de comunicación. No se vayan a poner así. Por favor. Pero si el que está hablando, ¿qué es usted? No, te voy a molestar. ¿Será que damos espacio para que el presidente de su conferencia de prensa? Disculpen. Ahí está, gracias. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tengo que ver! ¡Tengo que ver, señor presidente! Yo estoy llevando la versión de usted. No, la pregunta es... Solo la pregunta... ¿El bloqueo va a continuar, sí o no? No para, puede, va a olvidar a conocer esta situación que se llevó a cabo el día de hoy... Ya le dio a el presidente la entrevista, entonces... laser, ¡Muchas gracias! ¡Ay, mira! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡ questiachel! ¡ 처�ium sin 70p! Primero no se están atentos a laphal thế Johnson! Hay personas que trabajan, a quien Gateway, la pronunciation deuteur. Gracias.